¡Felices 28! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades! Quería desearte un feliz cumpleaños. Espero que tu recuperación esté yendo muy bien y desearte todo lo mejor para este año. Estoy seguro que te recuperarás bien y pronto y volverás a la moto como siempre, con un campeón y dándonos muchísimas alegrías. ¡Moltes felicidades por el teu aniversario! Espero que passis un buen día con los teos. Ya sé que la recuperación está siendo un pelo más duro y largo que todos volríamos, pero bueno, yo he estado en esta situación y solo te puedo enviar muchos ánims que ya sé que no los necesitas. Espero que te recuperes pronto de esa lesión y vuelvas a estar en lo más alto. Estoy seguro de que vas a volver como un toro y nos vas a hacer disfrutar otra vez con esas impresionantes carreras. Espero que celebres mucho el cumpleaños y sobre todo que disfrutes mucho del día. Hola, ¿qué tal, Marc? Te estoy mandando este mensaje para darte ánimos y aprovecho también para felicitarte por tu cumpleaños. Estoy hablando un poquito bajito porque te tengo aquí detrás haciendo fotos para el equipo, así que... Quería desearte en un día tan especial un feliz cumpleaños. Sé que con tu actitud y trabajo vas a salir de esta. Desde aquí quería desearte muchísimas felicidades y sobre todo una pronta recuperación. Muchas felicidades, que disfrutes de un gran día y que cumplas muchos más. ¿Qué? Ahora ya eres casi de los veteranos de la categoría. Así que vas a salir de esta, fortalecido y espero verte en lo más alto del podio. Espero que pases un feliz día junto a tu gente y de paso también enviarte muchos ánimos y mucha fuerza. Sé que es complicado las lesiones de los deportistas, pero eso te va a hacer más fuerte y vas a salir muchísimo más reforzado. Quiero verte pronto, pronto, pronto ganando carreras y yo animando ahí y con la tensión propia que nos haces tener la cosa. Desearte que pases un gran día. Te deseo lo mejor, que disfrutes de tu cumpleaños y mucha fuerza y mucho ánimo en tu recuperación. Seguro que estás harto de las pesas y del rodillo, pero ya queda poco para coger la moto y la bicicleta. Venga, buena recuperación y por muchos años. Mira, hoy por fin ha sido mi primer día de moto. Espero que tú también puedas volver pronto y nada, desearte un feliz cumpleaños. Desearte una rápida recuperación. Estoy seguro que este 2021 vamos a volverte a ver disfrutar encima de la moto. Espero que pronto puedas volver a estar allí en tu elemento, inspirando a las personas y disfrutando. Con muchísima fuerza en tu recuperación. Feliz cumpleaños, Marc, de la Australia sunny. Solo deseo un feliz cumpleaños, espero que tengas divertido con tu familia y amigos y espero que pueda llegar a un MotoGP de nuevo. Muchas felicidades por tu 28 cumpleaños. Seguro que pronto estarás recuperado, volverás a subirte a la moto y volverás a ser campeón del mundo. Fuerza, ánimo y felicidades. ¿Qué tal, amigo? Bueno, en primer lugar quiero felicitarte por el día de tu cumpleaños y dentro de poco vas a estar haciendo lo que más te gusta y en lo cual para mí es el mejor. Espero que te recuperes prontísimo de tu lesión. Como tú eres un pi, máquina, te vamos a ver ahí de nuevo y no vas a desaltar de los sofás y de todo. Desde Liverpool te quiero desear feliz cumpleaños y que dentro de poco podamos verte dando caño otra vez. Querer es poder. Vamos. Vamos allá. Suerte. Fuerte abrazo. Ánimo. Gracias. Estamos contigo. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Cuídate mucho y un fuerte abrazo. De mucha sarta en todo y en el jarrada muy fuerte. Mucho gas. Un abrazo fuerte. UNA AN электrānothinga UNSam lo que más con el jarrada Un이랑